Grupo de Oro Presenta El entrenador de Monarcas Morelia Enrique Mesa Enríquez habló referente al partido ante los rojineros del Atlas en el que pidió no especular sobre una posible victoria ante los zorros respecto a ellos, resaltó la velocidad en común aspecto muy peligroso que cuidar de ellos Su velocidad tiene una velocidad importante, tiene jugadores desequilibrantes que hay que tener mucho cuidado Sí, es un equipo que no tiene tantos puntos como los de arriba pero es un equipo que juega bien y que tiene un ataque importantísimo también Además, el Ojitos Mesa opinó respecto a la llegada del colombiano Juan Carlos Osorio al tricolor mexicano Yo pensaba que se iba a quedar Tuca Deseaba que se quedara Tuca porque conoce el fútbol mexicano porque es hecho aquí por muchas razones y porque es un ganador Pero bueno, al final de cuentas, no sé si él no quiere o no quiso o la federación cambió Entonces, la decisión que ellos toman debe estar muy bien estudiada para tomar una decisión de ese tamaño porque lo que es bien cierto es que necesitamos un técnico ganador Eso es lo que necesitamos Ojalá el profesor Osorio no lo dé porque el fútbol mexicano ya merece ascender todavía muchos perlaños porque siempre nos quedamos en determinado lugar Por último, el entrenador resaltó que el jugador Cristian Pellarano aún no está disponible para jugar este cotejo No, no, todavía no Se hablaba al principio de cinco o seis semanas entonces todavía queda un espacio todavía largo porque a veces esas lesiones son es cuestión de tiempo Con imágenes de José Hernández e información de Axel Sierra Agencia